Las pastas, el asado, la milanesa y mil preparaciones más. Sin el pan no son lo mismo. Igual que te pasa la tarde con esas ganas de dulce que es una mezcla de postre compañero del mate. Hoy en Cocineros Argentinos te contamos los secretos de esas recetas de panadería. Esas que tienen ese no sé qué, ese ingrediente secreto, ese misterioso sabor que no podés dejar de conocer. Hoy te invitamos a la panadería de Cocineros. Me gusta ese final con tu carita orgulloso de las medialunas. Es que vos sabés que es una de las cosas, porque la panadería te da muchas satisfacciones. Una es cómo empezás el día con harina, agua y algún otro ingrediente y de esos pocos ingredientes de insumo podés generar lo que sea. Conmueve realmente. Sí, cremona, pancito, facturas. Es una cosa de loco y me sigue sorprendiendo, aunque uno lo viva todos los días. Entonces es que a mí también, eso de poquitos ingredientes y tantas cosas. Y hoy Lucho, hablando de tantas cosas, va a ser una silba negra. Mirá lo que es esta, una torta clásica de panadería. Corta una porción, ¿te parece? Es una torta justo en esta época del año, muy de temporada, porque estamos en plena temporada de las cerezas. Pero realmente la podés hacer y se consigue todo el año, porque comúnmente las hacen con cerezas al marrasquino o en conserva. Pero esta tenemos la suerte de hacerlas con cerezas africas. Mirá lo que es esto. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rica! Mirá. ¡Ay, ay, ay! Te cuento que la clásica selva negra no es en el montaje que hice yo, que la voy a girar para que ustedes vean el interior. Que a mí me gusta hacerle una capa bien chocolatosa en la base y después una crema chantilly con cerezas. La tradicional es con una chantilly de chocolate, ¿no? Claro. Pero a mí me gusta mucho este montaje porque la fruta se disfruta mucho más y me gusta ese contraste de chocolate y crema, ¿no? Totalmente. Escúchame, y nos vamos a dar un lujo hoy, que es que vamos a hablar con un productor de estas cerezas que tienen el tamaño casi de una ciruela. Sí, de agrela, ¿no? Desde Alto, Agrelo, Mendoza, Diego Aguilar, así que en un ratito vamos a hablar con él. ¡Qué bien! Vamos con el bizcocho, que el bizcocho tiene una peculiaridad, es un genoise y vamos a la primer diferencia. ¿Qué quiere decir genoise? ¿Qué quiere decir esa palabra rara? La primera diferencia entre un bizcochuelo es que vamos a colocar los huevos, que tengo seis huevos con 120 gramos de azúcar. Lo vamos a poner en un bol y casualmente lo vamos a no comenzar a batir como hacemos cuando hacemos un bizcochuelo, sino que lo voy a llevar a baño de María. ¿Por qué lo voy a llevar a baño de María? Porque la idea de este calorcito que le voy a empezar a dar a los huevos y el azúcar es no cocinar los huevos, cuidado eso, porque no quiero cocinar los huevos en este paso, simplemente lo único que busco es disolver el azúcar. Y eso hace que el batido llegue a su punto máximo de batido en menor tiempo y cuando le incorporemos los secos, va a ser un batido mucho más firme y vamos a tener menos probabilidad de pérdida de aire. Muy bueno. Así que la receta que estás acostumbrado a hacer de bizcochuelo, si querés empezarlo con este método de poner los huevos a baño de María con el azúcar, ¿hasta cuándo? Hasta que toco la preparación y disuelve el azúcar, que no siento grumitos de azúcar y que no quema, porque si toco y quema quiere decir que se puede estar coagulando, exactamente. Perfecto. La verdad es que lo comes y el bizcochuelo, el Genoise este, parece tan húmedo, parece, no sé, es como muy liviano. Está bueno, ¿viste? Me gustó mucho. Bueno, hablando... Bien almibarado. Bien almibarado. Hablando de humedad, vamos a hacer un almíbar para este bizcocho que lo vamos a ir marchando, porque tanto el Genoise, tanto el Genoise como los bizcochuelos, son batidos que son un poquito secos, porque son esponjas, están pensados para que absorban buena cantidad de almíbar, y eso lo tienen que tener en cuenta, ¿sí? ¿Este es para vos? Exactamente. Vamos al almíbar. El almíbar lo vamos a hacer para este bizcochuelo o Genoise con 200 centímetros cúbicos de agua y 100 de azúcar, y lo vamos a llevar a primer hervor. ¿Qué significa primer hervor? Que disuelva el azúcar y que no se evapore el líquido. Perfecto. Muchas veces me dicen, ¿y qué significa primer hervor? Bueno, primer hervor es eso, que no llevemos a cocción prolongada para que no haya concentración de azúcar, porque quiero un almíbar bien livianito. Claro, y eso se siente, porque si fuese un almíbar pesado, se sentiría también cuando lo comes, como algo demasiado por ahí. No está bueno eso, Chimi. Es muy costado. Es una regla genérica, esta que utilicé yo, de trabajar con el doble de agua en relación al azúcar, porque hace que el almíbar quede bien livianito. Eso hace que el bizcocho quede bien húmedo y que no empalague. Eso está bueno. Sí, no empalaga para nada. Hagan esta receta de Luciano García, por favor. ¡Vamos, Chimita! ¿Y ahora qué? Ahora saco los huevos con el azúcar de baño de María y de inmediato voy a empezar a batir. Batidora eléctrica de mano, la planetaria, la que vos tengas en casa, batir. Va a empezar a cambiar esta textura. El primer punto va a ser una espuma ligera por encima, que es el primer punto de batido de huevos con azúcar, que es punto espumoso. Esto, para el bizcochuelo o llenoas, no sirve para nada. Tenemos que esperar y continuar el batido. Cuando batimos un bizcochuelo tradicional, comúnmente partiendo de huevos y azúcar en frío, lo que hacemos es batir durante unos 10 minutos. Como esto pasó por baño de María, el tiempo de batido se va a cortar muchísimo. Y fíjate que ya empieza a cambiar la textura del batido por una textura más cremosa. Yo lo que tengo que lograr acá, Chimita, es tener una crema de huevo y azúcar. Una textura bien, bien sedosa. Muy bien. Haga, diga, pregunte. De ansiosa, de ansiosa, pero tengo pregunta para el profe, porque Lucho es profe de pastelería, es un genio total. Y la Selva Negra es una torta muy clásica y quiero saber un poco más de ese clásico de la Selva Negra, pero cuando vos encuentres el hueco... Dale, dale, dale. Y es una pieza que yo realmente creí que en el tiempo se iba a perder esa tradición, pero sigue siendo una torta que en las panaderías elige mucho. Sí. Es una pieza que en la panadería se encuentra durante todo el año. Sabemos que preparaciones tan tradicionales como esta se deben a que en la zona donde nace el producto hay buena producción, en el caso de cerezas negras como es la tradicional, ¿no? Pero nosotros acá tenemos una temporada muy cortita las cerezas, así que realmente vale la pena hacer esta receta ahora. ¿Por qué? Porque empiezan las cerezas, es un postre que para diciembre, principio de enero, aparecen esas cerezas negras que son bien oscuras, las moradas, que son muy jugosas. Se me hace agua de la boca, mira, pienso en las cerezas que nos comimos recién y realmente vale la pena. Y vamos a decir la verdad, comimos, mientras estaba la parrilla... Ay, 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 comimos varias, ¿eh? Esas delicias, Juan Braceli y Gastón Rivera comimos unas cuantas cerezas, nos dimos un lujo. Miren el almíbar, esto es lo que llamo yo a primer hervor. ¿Qué significa primer hervor? Que ya disolvió el azúcar, ya no hay cristales de azúcar y lo podemos retirar del fuego y le vamos a echar un alcohol. Puede ser un aguardiente de cereza, un kirsch, el alcohol que vos te guste. El clásico es eso, ¿no? Es esto, exactamente. El de cereza, pero anda a conseguir. Anda a conseguir. Pero realmente le queda muy bien algún alcohol porque algo espirituoso está bueno que sea, ¿sí? ¿Qué significa espirituoso? Que el alcohol se lo voy a volcar fuera de cocción para que no solo le quede el aroma, sino le quede una notita y alcohólica muy suavecita, ¿sí? Es como que eso refresca en la torta, ¿no? Da frescura. O sea, te da como esa sensación. Exactamente. Y por otro lado, tenemos otro componente de esta preparación que es una ganache. Y vamos a ir marchando la ganache para ahorrar tiempo. Y vamos a hacer la ganache que se hace de manera muy simple. Sí. La ganache es partes iguales de crema y chocolate, ¿sí? Perfecto. Chocolate tiene que ser bien, bien picadito o si no, estos calets. Y aprovecho y le digo muchas gracias a Aliser por este exquisito chocolate belga que albo. Lo podés conseguir en www.aliser.com.ar. El mejor del mundo. El mejor. El chocolate, realmente este chocolate es increíble. Un chocolate semiamargo. Sí. Y vamos a hacer el método tradicional de ganache. Perfecto. ¿Qué es el método tradicional de ganache? Es romper a hervor la crema. ¿Qué significa? Que aparezcan burbujitas en toda la crema. Que el fuego sea corona, que no salga por el lateral. Sí. Porque si no, se quema la crema fácilmente por alrededor. Y cuando apenas rompe hervor, la vamos a apagar y todas juntas la vamos a volcar sobre el chocolate. O sea, no tiene que hervir un montón porque si no, ahí también va a cambiar la proporción de agua que tiene la crema, Luz. Muy importante lo que está diciendo Chimi. Si nosotros hervimos la crema durante mucho tiempo, lo que se va a evaporar no es agua, no es crema, no es grasa, sino es agua. Y me va a quedar una crema muy grasosa y puede ser que después pierda la emulsión o no podamos hacer esta mezcla entre la crema y el chocolate porque va a haber tanta concentración de grasa que vamos a perder la estabilidad. Mira esto. Sí. El batido divino. Sí, lo podría batir dos minutitos más, pero ya empieza a escribir. Fíjate que cómo cae y empieza a escribir en la base. Lo voy a dejar así, ¿para qué? Para no perder más tiempo. Perfecto. ¿Estamos? Muy bien. Y esta proporción de 120 gramos de azúcar con 120 gramos, con 6 huevos, vamos a mezclarla con qué? Con 120 gramos de harina y le vamos a poner cacao. Cacao amargo 25 gramos. Un cacao de buena calidad, bien oscuro. Característica de este Genoise es que tiene este ingrediente, mirá, manteca. La manteca es el ingrediente clave y diferencial entre un bizcochuelo y un Genoise. Bien. No solo que comencé batiendo los huevos con el azúcar, sino que va a tener un poquito de manteca al final, lo que va a ser un bizcochuelo, por llamarlo de alguna manera, mucho más suave y un poquito más húmedo. Es loco porque no es tanta manteca y cambia mucho la sensación de que me da en la boca. Cambia, 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 cambia. Pero quiero que cuente Lucho porque no es tan fácil incorporar, no es que la tiras así nomás y ya está. No, 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 en absoluto. Mirá lo que hice acá, la ganache, yo tiré la crema, el chocolate, dejamos quietito, no pongan el chocolate sobre la crema caliente, nunca eso, siempre el líquido caliente al chocolate. Bárbaro. Ahora, por otro lado, vamos a tamizar que la harina, que harina es harina de repostería, harina 4 ceros. No es leudante. No es leudante porque acá el crecimiento de nuestro bizcocho va a depender del batido del aire, del batido que hicimos de los huevos, por la incorporación del aire. Y lo que vamos a hacer es tamizarlo, ¿para qué? Para asegurarnos de que no vamos a tener ninguna piedrita de cacao o de manteca de cacao en la preparación. Perfecto. Ahora, a esto lo vamos a incorporar junto con los sabores, que le voy a poner una gotita de esencia de vainilla a los huevos, que le va a venir muy bien. Y le voy a rallar un poquito de naranja porque la naranja queda estupenda en el bizcocho de chocolate y con la cereza se caza de una manera increíble. Qué lindo casamiento. Es lindo, ya vamos a tener casamiento. Ya va a ver. Ya todo pasará y vamos a tener casamiento. Sí, Luchito. Sí, Mechi, prepárate, prepárate. Vos también, Chihuanguancha. Mechi no sabe. Escucha, ¿la llevas al horno? O sea, el horno tiene que estar ya precalentado. Mira, uno de los cuidados que hay que tener, dependiendo de lo rápido que sube la temperatura de tu horno, es que el horno tiene que estar caliente al momento de terminar esta preparación. Perfecto. Así que conociendo tu horno es si lo tengo que prender 15 minutos antes, 20 minutos antes o dos minutos antes de llevar la preparación al horno. Muy bien. ¿Sí? Vamos a incorporar entonces estos secos en dos o tres veces. ¿Qué significan dos o tres veces? No todos juntos y fíjate cómo yo lo distribuí en toda la superficie. Sí. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que no se genere mucho peso sobre el batido y lograr incorporar y homogenizar sin formación de grumos. Perfecto. Mirá esto. No lo incorpore del todo. Está veteado. Bueno, es el momento de seguir incorporando la otra parte y genera una fina capa en toda la superficie. Bueno. Movimiento envolvente significa del medio hacia afuera, por arriba y por abajo. Sí. Y simultáneamente girando el bowl. Todos esos cuidados. Sí. Con movimiento sensual y cuidadoso. Suavecito. Suavecito, mami. Suavecito. Suavecito. Qué jueves, ¿eh? Qué jueves. Y viste que los jueves ya empezamos a hacer bizcochuelos, como para ir ablandando la muñeca. Varios nos confundimos igual y sentimos que era viernes. Había como un viento de viernes. Te cuento algo. Cuando venía por la autopista, venía con música en mi mundo y dije, hoy es viernes. Hoy es viernes. Y tú cuando lo sabes. Venía en mi Ferrari, hoy es viernes. Y vos sabés que dije, no, no, no es viernes. Lo que pensás es que me parece que hubo muchos chinguangüenches en Buenos Aires y se tomaron el fin de semana largo. Hicieron. Pero recontra largo. Y recontra. Y bueno. Y los conozco más carita. Acá vamos a estar en Cocinos Argentinos lunes y martes porque el deber nos llama y nosotros necesitamos que vos cocines en tu casa. École. Mirá esto, Chimi. Sí. No terminé de integrar. No. No, es el momento de la manteca, que la tengo fundida, que son solo 60 gramos de manteca. ¿Está recaliente esa manteca? No está recaliente. La fundí antes de empezar a trabajar porque tiene que perder un poco de temperatura para no perder volumen del batido. O sea, hay que dejarla atemperar. Así es, así es. Rescato un poquito de preparación. Y ahora sí, termino de integrar esto, pero no busques acá un marrón intenso, un color chocolate intenso. ¿Por qué? Porque si yo busco un marrón intenso significa que se sobrehidrató el cacao y perdió volumen. Dejalo así, clarito, que el color va a cambiar en cocción. Lo que tengo que cuidar es que no haya restos de harina. Ahora, si yo integro perfectamente la primera parte y agrego otra parte y integro perfectamente la segunda y agrego la tercera y así sucesivamente, voy a empezar a perder aire. Es por eso que entre vuelta y vuelta siempre faltó integrar. Claro. Para yo terminar de integrar ahora, ¿con qué? Con esta cantidad de manteca que la mezclé con un poquito de la preparación para que flote y no se vaya al fondo. Lo que los pasteleros llamamos equiparar densidades. Y ahora sí, con movimientos envolventes, voy a integrar esa manteca que también hace que se desmolde mucho más fácil el batido del molde. Y ahora, una vez que integré todo, voy a ver una sensación de marmolado, pero sí que está bien integrado todo. Es el momento de tomar nuestra tortera, una tortera de 20 centímetros. O bien, si tenés moldecitos individuales previamente enmantecado, hacelo en moldecitos individuales, sino hacelo directamente en tu tortera de 20 centímetros por unos 6 de altos el día anterior o de la mañana para la tarde, para que el bizcocho se asiente y podás cortarlo sin que se te desgrane. O sea, no es condición sine qua non hacerlo en tres moldes, sino que lo podés hacer en un solo molde y cortarlo. Exactamente. Que hay algunas tortas que no se puede porque son demasiado pesadas. De hecho, has enseñado varios bizcochos, Chimita, vos que no se pueden porcionar porque son bizcochos que tienen mucha grasa, que se desgranan mucho, que tienen poca harina. Pero acá la proporción de cada huevo, 20 gramos de harina y 20 gramos de azúcar, te permite poder cortarlo con un cerruchito o la técnica del hilo fácilmente. O sea, tiene menos que un bizcochuelo, que es 30. Yo le pongo 20 al Genoise, un poquito menos por huevo. Más liviano. Más liviano, sí. Es el híbrido entre un pionono y el bizcochuelo. Excelente. Ahora, lo que voy a hacer es, esto en horno precalentado 180 grados, no va a llevar más de 8 a 10, 11 minutitos porque está en capas. Si lo estoy haciendo solo en una tortera, paciencia, horno 170, 180 grados, no va a llevar menos de 25 a 35 minutos. Perfecto. Pincha, sale limpio el palito y tenemos listos los bizcochos. Excelente. Y vamos ahora a limpiar la mesada. Listo el bizcocho. Listo el bizcocho, listo el almíbar. Y ahora voy a hacer la ganache. Fíjense que yo volqué la crema caliente sobre el chocolate y la dejé quietita para que esa temperatura de la crema contagie la del chocolate y lo funda. Ahora voy a lograr una mezcla. ¿Qué significa una mezcla estable? Que es lo que voy a buscar acá. Es ir mezclando despacito desde el medio y que solo vaya recepcionando, que vaya integrando solita, solita la crema. Lucho, ¿qué tips tenés cuando se corta la ganache? ¿Hay algún tip que la resuelva? Que nunca nos pasó. A todos nos pasó. A todos nos pasó y muchas veces. De los errores es como más se aprende en la cocina y mucha gente pregunta eso. Primero vamos a decir cómo me doy cuenta que una ganache está o no cortada. Miren esto. Dileme, me enfocás desde arriba si es un genio. Juanchi, hola Juanchi, todavía no te saludé. Ya te mandamos tu porción, Juanchi. Esta torta va a una porción para allá, va para el control, Juanchi. Mirá esto. Es una ganache que cae y con la textura de una mayonesa. Fíjate que la gota le cuesta caer. Sí. Eso significa que está bien emulsionada. ¿Sí? Y es brillosa la preparación. Mirá cómo brilla. Sí. Parejo. Parejo. Eso quiere decir que está bien hecha. Si esta textura, cuando la levanto, corre muy fluido, significa que la emulsión se puede haber roto o no se puede haber conseguido. Y si veo como ojitos de grasa y una textura, sobre todo la pared del bol, como que se separa por un lado el agua y por otro la grasa del chocolate y la crema, está cortada. ¿Cómo lo resuelvo? Dos caminos. Uno, puede ser que te faltó energía. ¿Qué significa eso? Dale, batí. La vida también. Batí, 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 batí. Ok. Si no se recupera, puede ser que esté muy cargada de grasa. ¿La puedo mixear, por ejemplo, si no confío en mi energía física? Sí, la puedo mixear. Las ganache se pueden y te digo más, realmente es mucho mejor mixearlas. Mirá, bien. Porque la emulsión queda mucho mejor. Perfecto. Si vos batiz o mixeas, si no se recupera, es porque está pasada de grasa. ¿Cómo lo resuelvo? Gotita de agua. No. Sí, un chorritito de agua. ¿Caliente? Fría. Mirá, si la echás fría, la emulsión te va a costar, porque se hace emulsión cuando hay una temperatura que se acompañe con otra. Entonces, lo ideal sería un agua tibia. Barbo. Chorrito de agua tibia para que no te modifique la receta, batiz y la recuperas. Decime, es un genio. Esto va a la heladera, unos 15 a 20 minutos para que tome cuerpo y la vamos a colocar en una manga para poder empezar a montar nuestra torta. Esa que es partes iguales, queda linda para untar, digamos. Mirá, la ganache, que es partes iguales de crema y chocolate y que muchas veces con Chimi hacemos ponerle también una parte igual de dulce de leche, que sería una bomba. Pero en Alemania no nos dejan. Porque esta torta oriunda de ahí, del pueblo, lo que sería bueno, perdón, es una textura que te permite trabajar con espátula manga, ¿sí? Bárbaro. Si te queda muy dura, la sacás un ratito de la heladera, la trabajás con espátula y se acabó. ¿Estamos? Muy bien. Vamos al montaje. Voy a tomar un bizcocho, que es bueno que el bizcocho lo tomemos del lado poroso hacia arriba, ¿sí? Eso es muy importante. Y voy a tomar el almíbar. Lo que voy a hacer es embeber este para que vaya perdiendo un poquito de temperatura para montar mi crema chantilly, que yo necesito una crema. Pero mientras yo embebo este bizcocho, la amorosa de Chimi me va a buscar la crema en la ¿Quién que me va a buscar la crema? Por favor, por favor, Chimi, porque te voy contando que la crema de leche es muy importante que esté en heladera hasta último momento. Exactamente, la que voy a batir porque... Hay un montón de crema en la heladera y ya que estoy en la heladera y que fui a la heladera le decimos a la gente que si estás buscando una heladera, elegí heladera Columbia, que además de contar con gran capacidad de interior para enfriar todo lo que quieras, ahorras hasta un 30% de energía eléctrica porque es eficiencia energética a más. ¿Sabías que las heladeras Columbia se producen en Argentina? Conocé todos los modelos disponibles en columbiaelectrodomesticos.com.ar. Cambia tu heladera por una Columbia, la marca más confiable del país. Heladeras Columbia. Gran capacidad de interior y ahorro de energía eléctrica. Y seguimos. Seguimos. Crema de leche bien fría y ese es el dato clave para que la crema chantilly te salga como queremos, bien firme y que no se corte. Bien. Si la crema la sacaste un ratito antes o hace mucho calor en tu cocina, pon un bol con hielo, baño de María para que la crema siempre esté fría. Perfecto. Tengo 250 gramos de crema y le vamos a poner 25 gramos de azúcar impalpable que es el 10% y un secretito muy lindo que lo aprendí de Chimi es una cucharadita de leche en polvo queda bien firme y queda una crema en donde la vas a poder tener dentro de la torta sostenida más tiempo. Porque mucha gente se queja de que a veces vos batís la crema y después si está mucho tiempo se empieza como a caer un poquitito. Porque la crema chantilly es muy inestable, como nosotros, como nosotros en diciembre, viste, ay Dios. Sí, son inestables. Ay, 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 ahora entiendo por qué. Pero había chubascos. ¿Hay más chubascos que sol? No, jamás, jamás. ¿Qué pasa? Las burbujas que yo integro por el batido hacen que la crema quede firme. Claro. Cuando yo dejo reposar esta crema, esas burbujas se escapan, son chingüengüenchas, se van, sobre todo si es jueves o viernes. Claro. ¿Y qué pasa? Empieza a transformarse nuevamente en una crema líquida. Para que esas burbujas queden atrapadas durante más tiempo, un poquito de crema de leche en polvo, una cucharadita, ayuda mucho, mucho a sostenerse. ¿Hasta cuándo voy a batir? Hasta que, mirá, hasta que el pico queda bien, bien firme. Fíjate que no solo queda bien firme, sino que está brillosa la crema, mirá, bien sedosa. Bueno, eso hace que nos asegura de que la crema está en su punto óptimo de batido. Si tenés miedo de pasarte, mi recomendación es batir la última parte a mano. Porque, viste, si no tenés cancha por ahí, es un ratitito y se pasa la crema. Totalmente. Entonces, por ahí lo último lo podés batir a mano. Totalmente. Y vamos a empezar con el montaje. Esta ganache es la que hice hace un rato, pero la pusimos en manga. ¿Lo vas a hidratar? Ya lo hidrataste con pincel. Pincel. Ahora voy a hidratar el próximo, así que se los muestro bien. Ah, perfecto, perfecto. Pero lo importante, gente, es la ganache tiene que haber tomado... Gracias. 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 Esta es una. Perfecto. Viste la torta de cumpleaños que te sobró y al otro día te levantaste angustiado porque había pasado la fiesta y la encontraste en la ladera y te alegró la vida porque está hiper húmeda. Qué alegría te da, sí, sí, sí. Me encanta. Bueno, esta torta es una de esas. Sí. Que está bueno, que esté bien embebido el bizcocho porque si no realmente más que alegría es una patada en el pecho. No, esta realmente cuando yo la probé me dio alegría porque estaba muy húmedo el bizcocho. Está bueno, esa fue Ine. Lucho, pregunta de mucha, mucha gente. ¿Se puede frizar esta torta? Mirá, si yo te tengo que responder, técnicamente te digo no es ideal porque hay crema batida y después del freezer va a perder la emulsión y va a desprender un poquito de agua. Pero si no nos ponemos tan enquisquillosos realmente se la aguanta. Un poco se la aguanta. Se la aguanta y la podés congelar y no va a estar nada mal. Bien, bien. Creo que la voy a hacer con mano porque es muy chiquita. Mira, crema Chantilly. Sí. Fíjate que yo la batí donde está firme pero tiene cremosidad. No la sobrebatas en donde pierde toda esta sedosidad. Claro. Cuando uno la sobrebate y ve que ya empieza a alargar un poquito de agua la receta, la verdad que no está bueno porque esa agua después hace que la textura en boca no quede rica. Claro. ¿Sí? Y mirá que cerezas. Muy ricas pero de verdad. Están deliciosas. Esta crema Chantilly, fíjate lo brillosa que está y lo linda. La vamos a tapar con cerezas. Sí. Ojo, otro cuidado que me gusta que lo tengan en cuenta. Corten las cerezas al medio, desáquenle el carozo y saben lo que tienen que hacer? Es poner la carne hacia arriba. Matt, me muero con este detalle. No hacia abajo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque primero les va a manchar muy rápido la crema, va a alargar mucho agua y segundo que cuando quieran cortar una porción van a hacer fuerza sobre la piel de la cereza y van a empujar la fruta y les va a romper el bizcocho. Entonces de esta manera el cuchillo va a entrar perfectamente y no les va a romper la estructura y el armado de su torta. No te dejan ni un detalle afuera, vos te das cuenta. Nada al azar. Nada al azar. Nada al azar, nada al azar. Mira, y otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que estén perfectamente distribuidas para que todos los que comen torta reciban una buena cereza. La crema que sobró no la tenemos más, no importa, quedate tranquila. Me gusta ponerle un poquito de crema arriba para ayudar a que se pegue porque si no suele no pegarse muy bien, pero no va a ser grave. Y ahora lo que vamos a hacer es este bizcocho, pim pum pan, lo embebemos muy bien también. Y lo que van a hacer es con mucho cuidado pasarle la espátula, fíjense, para sacar la crema excedente si se escapó un poquito. Y lo que van a hacer es enmascararla, ¿con qué? Con la ganache. Llévenla así como la tienen unos 15, 20 minutos al congelador, donde no se va a congelar, pero sí se va a enfriar muy bien. Es que lave eso porque si no se te bambolea toda la torta cuando la querés enmascarar. Exactamente, se te bambolea toda. Entonces lo que voy a hacer yo es, vamos a ponerle un poquito de ganache por todos lados, lo más rápido que puedo, que tengo que ir cerrando la receta. Ahí va, vamos a cubrir con ganache. Fíjense que yo estoy poniendo... Ah, pero estamos a full con los temas. Estamos melosos, ¿no? Estamos melosos. Pero escúchame, ¿ese es el Didel que pone esos temas? No, ese es Chimenti. Bueno, pero... No, ya sé que es el señor Chimenti, ya lo sé, pero capaz que tenía alguna influencia del director. Puede ser, puede ser. Ah, es que Chimenti, ¿te gusta la Selva Negra? Ah, no sé, le gusta. Igual no puede porque es celíaco Chimenti, así que le tengo que hacer una apta para celíaco. Correcto. Ya le vamos a hacer. Los demás no. Ya le vamos a hacer. Qué bárbaro. Ay, 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 ay. Se puede hacer apta para celíaco seguramente, reemplazando con premezcla, porque el bizcocho lo tiene poca. Sí. Así que la premezcla está buenísima. Chimenti, si te la querés hacer el fin de semana, no hay problema. Ines, si me querés traer una jarrita de agua, voy a espatularla a la torta. Sí. Escucha, ¿querés hacer una cosa? ¿Qué? Decime. Marce Rienzo trajo una variedad de champán.